Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Félicio Juegos Son nuestros amigos Jorge Bonilla con lo mejor de la información Y les tenemos en la Asamblea Nacional la Comisión Ad hoc acelera los pasos Pues ya tenemos muy cerca este día viernes Lo que es la comparecencia en la cual debe estar la señora Guadalupe Iori El señor Esteban Torres como acusador y otras asambleitas más que se van a sumar Pero tenemos la grave denuncia de que la señora no les quiere dar ni siquiera el espacio Les quiere cerrar la Asamblea para que esto no se dé por el miedo Que van a caer después del país como la gorrota que es Y como incumplido seriamente y que esto puede llevar muy seguramente a su destitución Acapáñense este video porque el señor Torres no se guarda nada y le sale a decir sus cuantas cosas Le guarda a la señora Mireia Pazmigo de Pachacuti de la rebelde también Y la denuncia principalmente del señor Presidente de la Comisión Ad hoc Quien deja claro que ellos como sea van a mencionar porque tienen que llevar esta visión hasta el final Para poder terminar la investigación de la señora Iori Acompáñense este video para no suscribirte a la YouTube, activar la campanita y regalarnos tu buen like Recuerda que si no podemos funcionar porque lastimosamente es la herramienta que tenemos para mostrarle puras noticias Y que se entere de la verdad de todo Con esto somos Radio Face y empezamos La Comisión Ad hoc al parecer sigue trabajando Que aunque los señores de credo la desconozcan Aunque la señora Agua Lope yo hizo de todo para que no flexione Ellos la están haciendo y la están haciendo contra viento y marea A este señor presente de la Comisión El señor Partido Social Cristiano El señor Pedro Zapata hace una grave denuncia Dignitamente porque se intenta acuartar de que la Comisión pueda asignar este día viernes Justamente en la decisión que debe encararse la señora Agua Lope yo Y el señor Demas Torre ¿No me crees? Esto lo contamos a continuación Sí, lamentablemente es así Y quienes estamos en la Comisión nos hemos sentido ofendidos por aquello El día lunes pedimos el Salón José Mejía Lequerica Y también o en su efecto el Salón de los expresidentes Lamentablemente ayer nos contestaron que era imposible por la sesión solemne el 24 de mayo Pero el tiempo es suficiente Sí, en un salón por ejemplo lo iban a ocupar a partir de la 1 y 30 de la tarde del día viernes De modo que pudo haber sido facilitado uno de los dos salones Porque son amplios Y tenemos previsto de que van a asistir bastantes asambleístas y medios de comunicación y todo Pero así están las cosas La protesta formal ante la presidenta Llori por no darnos las facilidades para seguir trabajando ¿Considera que esta es una forma más de la presidenta de los propios de la Comisión? Evidentemente que sí Eso lo consideramos hoy en la Comisión Que tuvimos una sesión en la mañana, a las 8 de la mañana Y la verdad es que no entendemos esa actitud Porque ella misma debe participar de esta audiencia Y lamentablemente hemos tenido la negativa Ahora se dice que el viernes van a cerrar también el Palacio Legislativo Y que quizás tendríamos problemas también en sesionar Ya eso sería rebasar el límite de la actitud La sesión al parecer corre el riesgo de no poder darse ¿Y qué pasa si no se da la sesión? Tú me dirás Jorge, no pasa nada, eso es otra vez No, tiene que hacerse como sea en otro lado Porque si no se pueden violar los plazos Eso es que la señora Decir, no, 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 eso tuvo mal hecho Todo fue de tiempo Y la verdad que eso fue bajo la mesa y no vale Y lo que no vale es que se permita la impunidad con la señora Vemos que tienen más de como 20 denuncias Y las denuncias lo que hacen Las dejan pasar y las devuelven Eso te lo contaré en otro video Porque las señores de Wood Insisten con la denuncia Pese a que no se las quieren tomar en cuenta Ellos siguen ahí Al igual que el señor Segovia Que también está insistiendo con las denuncias Que le pone en contra de la señora Iori Pero como lo digo Eso en otro video Porque no queremos hablar con el tema Aquí te presentamos en siete notas En la cual el señor Torres Deja claro cuál es la impresión de la señora Iori Al igual que la señora Pazmillo Que no se tiene pruebas contundentes De tres denuncias y tres hechos Lo cual va a aprobar en esta comisión Y ya fue calificado que va a estar Para en contra de la señora Iori Y que esta vez sepultara la misma Con esto veamos la nota Andrés, suscríbete, adiós la comisión Y tenemos todo el like Veamos Sustentaré en virtud de la convocatoria de la comisión Lo mismo que presenté en la denuncia Las pruebas que he presentado en la denuncia Esperamos que se le permita a la comisión Adox sesionar Y que no nos salgan con otra Y con otra amenaza de bomba Con lo que sea Creo que este tema tiene que avanzar La presidenta también Si no va a ella A través de su abogado Tendrá que intervenir Varios asambleístas han pedido intervenir Así que deberá llevarse Como tiene que llevarse esta comisión Si se cierra la asamblea Si les impiden A los asambleístas sesionar Tendrán que sesionar en algún otro lugar Dentro del registro Legislativo Pero Esperemos que no haya ese tipo de Exabruptos Aunque ya Esperamos todo Ayer se suspendió Una sesión Solo porque no les gustó Un cambio del orden del día Que yo presenté Y que entró dentro de los tres Suspendieron Por protegerle al coordinador jurídico Así que Esperamos todo Sin duda alguna Sin duda alguna Ese cambio del orden del día Lo que buscaba era Rechazar la injerencia judicial En temas propios de la asamblea Y rechazar Y desconocer al coordinador jurídico Que se ha prestado como abogado personal Para irse en contra De quienes debía defender Son los asambleístas Así que sí Seguiremos insistiendo Cuando se pueda Y ahí el momento Ahora asambleístas Para viernes Van a ir algunos Colegas suyos Pero han anunciado Que van a poner Otras quejas De incumplimientos De funciones Que no son las relacionadas En la denuncia Que usted ha pedido Bueno yo he solicitado Participar con vos Para presentar Tres pruebas Que tengo en contra De incumplimiento De funciones Contra la presidenta De la asamblea nacional Entre ellos Está una carta Que se ha dirigido Al comienzo O al inicio De la gestión En cuanto a la situación Del CIADI Que la presidenta Envíe a la corte Constitucional Que es la asamblea nacional Quien debe autorizar Si pertenecemos O no pertenecemos Al CIADI La segunda prueba Es que la comisión De régimen económico Tenía que haber conocido El proyecto De ley económica Urgente Que envió el presidente A la asamblea nacional Ya que fue aprobado La ley Orgánica De la función legislativa Y está claramente establecido Cuáles son las funciones O competencias De proyectos de ley Que deben conocer Cada una de las comisiones Y el tercer punto Está en la aprobación Del presupuesto General del Estado Que la asamblea Resolvió Aprobar con observaciones Es una resolución Que sacó Con la mayoría De votos Que la constitución Nos faculta Que la asamblea Podrá aprobar U observar El presupuesto General del Estado Pero no fue inscrito En esa manera Entonces ¿Qué ha hecho La presidenta? ¿Dónde están Las facultades Defendiendo La institucionalidad De la asamblea nacional? Pero a mí me queda Una duda Porque se señalan Dos puntos específicos En la denuncia De Esteban Torre ¿Por qué se involucran Otros temas? Porque la comisión Multipartidista Puede también Acatar O no Según sea La mayoría De los miembros De la comisión Diferentes denuncias También Aparte de las presentadas Ya por el asambleísta Esteban Torre La situación En la asamblea Y la comisión Está caliente Y vemos que La señora La señora Iori Al parecer Creo que hasta se Escucha Que ni siquiera Va a cubrir Esta comparecencia Porque se la va A comer viva Y no Un poco de pena La señora Porque vemos que Ella no pierde La maña Hace poco Día su periodo De sesión Para no permitir Que le bajen A su asesor jurídico Al señor Salazar Y vemos que Ella sigue Metiendo de la mano A la justicia Hace poco También Quería impedir Que le haga Algunas acotaciones Para lo que es El reclamo Que son asambleístas Para que El señor Lazo Presente En comisión De lo que es La asamblea Los nombres De asambleístas Corruptos Ella no quiere Que toque El presidente Como nada Pero al parecer La comisión Sigue trabajando Y le va a llevar Este mes A fondo Con esto Que tenemos aquí Recopilado El doctor La señora Miriam Para niños Esperemos ver Que pase El día viernes Aquí te lo contaremos De primera mano Antes de ver Suscríbete Activa la campanita Y deja tu buen like Deja que empiezas a comentar ¿O veréis que esta reunión Se dará? ¿O veréis que pasará algo inesperado? Porque de verdad Con su asamblea Todo se puede esperar Bueno, nos despedimos Muchísimas gracias De la campanita Y nos vemos en el próximo ocasión Mis amigos Chao ¡Gracias!